A sentir chupachín, a soñar chupachá, a creer chupaché, a cantar chupachá. Siempre habrá campanas que hacen tin, 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 un batir de palmas. Porque adentro tuyo está tu chiquitita, con todas las ganas de bailar. Si tu corazón tiene operidos, con nosotros lo vas a salvar. Una mano aquí y otra mano allá, abrazarte fuerte a chupachá. Venimos a las chiquititas, no importa cuál sea la edad, se halla una carcajada y una ladra y la ladra. En mi cole, en tu casa, en la calle, en el cal, en la franja, en la vereda, chiquitita baila así. Más sobre manos, más juntitos, frente con espalda, y el jueguitos. Quienes sernos porque el corazón, lo sanamos pronto con esta canción. No te canses nunca de reír, y no dejes nunca de soñar, que la vida es un milagrito. Con tu chiquitita se puede, se puede lograr. Más sobre manos, más juntitos, frente con espalda, y el jueguitos. Quienes sernos porque el corazón, lo sanamos pronto con esta canción. A sentir, a soñar, a soñar, a creer, 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 a cantar chupachá. ¿Qué me trajeron acá? ¿Yo qué les hice? Nada, mirá, vos no nos hiciste nada. Es más, no hay nada contra vos. Claro, no tengas miedo, no te vamos a hacer nada. Sí, mirá, vamos a dejar el aviocito acá, y vos nos vas a esperar acá mientras nosotros cumplimos una promesa. No, 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 mamá, pónteme, déjenme ir, no, 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 no. ¿Papá no lo viste, Agustín? No, por acá no estuvo. ¿Será posible? ¿Qué pasa? ¿En mi familia todos desaparecen? ¿Qué es lo que pasa? Eh, no sé, a lo mejor se quieren escapar de vos por la forma en que los tratás. Te pido, por favor, no empieces 20 veces, te lo dije, son mis hijos, no te metas. Me meto porque además son mis nietos, por eso me meto. Mira, lo que hiciste con Mariano, viejo, no tiene nunca. Sabés que la verdad es que no te entiendes. Vos sos muy bueno para dar consejos, pero con tus hijos muy bien no te fue. Con vos me fue mal, con vos. Pero ahora yo tengo un montón, un montón de hijos postizos que... Además, me llenan mi vida de alegría, me dan ganas. Andate con tus hijos postizos entonces y deja de darme consejos a mí. No, el que se va a sobo porque está parado en mi terreno. Vía. ¡Agustín! ¡Socorro! ¡Sáquenme de acá! Agustín, ¿qué haces ahí? Los hijos del granero me encerraron acá, abrí. Bueno, tranquilo, tranquilo que ya te saco. Y justo se cortó la cinta y ella se dio vuelta, agarró el casete y lo rompió todo. Ay, me quería morir. Porque te juro que si no tenía todas las pruebas que necesitaba, ya estaba. Bueno, Candela, si salió mal no es tu culpa, por lo menos fue un buen intento. No, pero igual yo no tendría que haber dejado... ¡Ey! ¿A dónde vas? Te estoy contando. A buscar a Inés, porque como cuando entraste la sacaste volando... No te entiendo. Estás todo el día pegado de Inés, parecés un moco. ¿Qué pasa, Fernanda? ¿No te importa? Sí, me importa. Me siento muy bien con ella. ¿Y entonces? ¿Por qué estás todo el día pendiente de Inés? Porque Inés es muy débil y necesita compañía. Aparte que estés saliendo con Fernanda no quiere decir que no pueda ser amigo de Inés. Bueno, igual. Cuídate, porque Inés es una retorcida. Quedate tranquila, mamá. Me voy a cuidar. Y también voy a tomar toda la sopa. ¿En serio estás bien, hijo? Sí, yo se me pasó la enoja. Bueno, no te preocupes porque yo voy a solucionar esto. Voy a ir ya mismo a hablar con esos chicos. ¡Juan! ¡Juan! Ay, no sabes. Mechito me tuvo dos horas en el teléfono. No sabes cómo está con lo de Sole. Por favor, tenés que hacer algo. Sí, dar de baja el teléfono. ¡Papá! Juanita, por favor, ni se te ocurra decirme que te peleaste con Talia otra vez. No, me tendré que contestar este cuestionario. ¿Otra vez con eso de los cuestionarios, Juani? No, ahora es distinto. Antes eran preguntas sobre la mamá. Ahora son preguntas sobre el papá. ¿Te hago la primera pregunta? No, ahora no puedo, hija. Tengo que ir a solucionar un problema con los chicos de Granero. Pero, Juan, Juan, mi problema es mucho más importante que eso. ¡Juan! El cuestionario lo tenía que contestar para mañana. No podés estar haciendo estos sanguches en frente de mí, Flor. ¿Te hago uno, querés? Por favor. Dale. A ti ver. ¿Hola? Quiero hablar con Mariano. De soledad. No, mirá, Mariano no está. ¿A quién no lo encuentro? En realidad, a ninguna hora porque no vive más acá. ¿Qué? ¿Pero qué tú pensás que sos para mentirme? Dame ya con mi novio. Mirá, primero soy Matías, el jardinero. Segundo, no te estoy mintiendo. Y tercero, Mariano no vive más acá. Bueno, decime yo a mí mismo dónde está. No sé dónde está si no dejó dirección ni nada. Si usted lo dice. ¿En serio tu papá no te quiso ayudar? Sí, en serio. ¿Por qué no le contás al abuelo? No. Promíteme que no le vas a decir a nadie lo que pasó con papá. Te lo juro por todas mis muñecas. Bueno, a lo mejor te puede ayudar. No hace falta. Total, yo no pienso hacer esa tarea. ¿El color qué? Sí, pancito casero. ¿Y lo podemos probar? Sí, lo que pasa es que está caliente. Mejor ponemos la mesa. ¿Pisó dos antes, Ana? Sí, sí, anda. ¿No vas a buscar a Joaquín? Está con las ovejas, rápido. Bueno. ¿Qué más? Sí, claro. Mejor me quedo. Disculpe, no le oí. ¿Pasa algo, Juan? Sí, claro que pasa algo. Quiero saber quiénes encerraron a mi hijo en la casucha. Hice una pregunta. ¿Quiénes fueron? Me parece que hay un error. Ninguno de ellos encerraron a nadie en la casucha. Bueno, sí. Nosotros lo encerramos. ¿Por qué? Porque se lo prometimos... A mí. Sí, era una bromita nada más. ¿A una bromita? Sí. Ah, qué divertidos son, nene. ¿Te parece simpático encerrar a mi hijo en ese lugar? Bueno, ahora que lo dice así, muy simpático no suena, ¿no? ¿Verdad que no? No. No. ¿Le dije o no le dije que no quiero más a estos chicos cerca de mi casa? ¿Que no quiero más a estos chicos cerca de mis hijos? ¿Sí o no? Sí, sí, pero... Pero nada. Pero nada. No quiero más excusas. Mañana mismo quiero a estos tres chicos lejos de aquí. No te preocupes, mi amor. Yo me voy a ocupar de que estos tres chicos sean trasladados a un orfanato. ¿Cómo es eso de que los chicos los van a trasladar a un orfanato? Es que los chicos encerraron a Agustín en la casucha y Juan se puso como loco. Bueno, pero por eso no hay por qué sacarlos de acá, del granero. Voy a hablar con Juan. No, no, Joaquín. Voy a hablar con Juan. Joaquín. Ya discutí con él hoy, voy a discutir mil veces más si fuera necesario. Vas a empeorar las cosas, las vas a empeorar. Él las va a empeorar con su autoritarismo, querida. Porque, claro, ¿qué le va a importar de los chicos a él? Nada. Tampoco le... No le importó tampoco que su hijo se fuera de su casa. Imagínate. No, eso mismo. Tiene problemas con Mariano. Hay que comprenderlo. Está nervioso. Pero no tiene por qué agarrársela con mis chicos. Dale, Joaquín. Cuando uno está preocupado, no sabe lo que hace. Esperemos hasta mañana. Yo hablo con él. Ana, yo... Por favor, dame una oportunidad. Dale, dale, soy bueno. Dale. Hácelo conmigo. Por favor. Bueno, bueno, está bien. No te pongas así tampoco. Pero, ojo. Te advierto que los chicos de aquí no salen. Claro que no. Espero que Ana convenza al ricachón. ¿Qué lo va a convencer? ¿No viste cómo le salía fuego de los ojos? Encima metimos en el bardo a Joaquín y Ana. Somos tres tarados. No, no. El tarado mayor soy yo. Sí, por supuesto. Todo por seguirle la promesa a esa nana maldita. Al que tendrían que trasladar sería a mí solo. Ah, qué decir. La culpa fue mía. Todo por recuperar mi ficha. Bueno, no corten nada. Somos amigos. Los amigos se bancan en las buenas y en las malas. Y estas son re malas. Chicos, ¿qué vamos a hacer? Lucas te va a pasar a buscar mañana a la mañana para acompañarte al colegio. Sí, dale, Fer. Hacete ese peinado. Te quedas re linda. Bueno, dale. Suerte. Un besito. Chao. ¿Hablabas con Mariano? No. Ya sé. ¿Hablabas con tu amiguita Soledad? No, para que sepas Soledad no es mi amiguita. Si me acerqué a ella fue para ayudar a Mariano, ¿no? Qué tonta que soy. No sé ni para qué me gasto en explicarte. Si sos incapaz de hacer algo por alguien. Te equivocás, Candela. Yo soy capaz de hacer mucho. Por mí. Mañana te vas a dar cuenta. ¿Qué haces acá? Te vas a morir de frío. ¿Qué te pasa? Lucas, estoy tan triste. Casi ni pude dormir. ¿Por qué? No sé. Extraño a Mariano. Papá está re mal. Mi casa es un desastre, Lucas. Bueno, pará. Pará, Inés. Pará, calmate. No podés ir hacia el colegio. No voy a ir. No voy a ir. Estoy tan mal. Lucas, me siento tan sola. Pero no estás sola. Estás conmigo. ¿Y qué? ¿Le vas a quedar conmigo? No. No. No puedo porque... Le dije a Fernanda que la iba a pasar a buscar para llevarla al colegio. Ay. ¿A Fernanda le molestará si yo voy con ustedes? No, no creo. No creo. Mejor vení con nosotros. Así por lo menos me aseguro que no faltes. Ven, gracias. ¿Se van a tener que llevar a los chicos, Joaquín? No, hija. Nadie se va a llevar a nadie. Eso se los aseguro a todos. ¿Y vos cómo sabes? Bueno, porque tengo muchas formas de obligar a mi hijo. Sobre todo, una de ellas. ¿Reventándolo, trompada? María. Bueno, Ana, me da bronca. Todos los días se la agarra con nosotros. Todo va a estar bien. Yo voy a hablar ahora con Juan. Y voy a llevar a los chicos para que le pidan perdón a Agustín. Los chicos se fueron temprano a sembrar. Me despertaron para avisarme. ¿Ah, sí? Bueno, parece que quieren hacer buena letra ahora, después de la que armaron esto. Pobrecitos. Estoy segura que nunca más van a volver a hacer algo así. Bueno, me voy, me voy a todos. Buena suerte. Deseenme suerte. ¡Suerte! ¡Buenos! La vas a necesitar. No podemos tener tanta mala suerte. Bueno, che, peor era que nos agarra el ricachón y que nos manda un orfanato, ¿no? No lo puedo creer. Otra vez en la calle. Por lo menos nos quedamos con un poco de comida, mirá. Sí, pero perdimos a nuestros mejores amigos. Bueno, tampoco se quejen tanto. Che, parecen dos nenas lloronas. ¿Qué hace usted acá? Vine a hablar con usted. Yo no tengo nada que hablar con usted. Sí, vengo a hablar de los chicos. No, ya le dije lo que vamos a hacer con los chicos. Por favor. Por favor, no los traslade. Son muy buenos. Sí, son buenos cuando duermen, porque cuando están despiertos. Cuando están despiertos trabajan, estudian. Ah, sí. Ahora en este mismo momento están sembrando. Así que están sembrando. El terror deben estar sembrando. Por favor, no los traslade. Antes de... Escúchelo. No tengo nada que escuchar de esos mocosos. Si usted váyase de aquí inmediatamente. Juan, por favor. Escúcheme. Antipático, dioso. Pará, ¿dónde vas? Pará, ¿qué sé? Voy a hacer algo muy fácil para irnos de acá sin que Joaquín y Ana se den cuenta que nos escapamos. ¿Y qué vas a hacer tan fácil? Algo más que fácil. Mirá. No, no, no. Hacer dedo no. Es muy peligroso. Mirá si nos levanta cualquiera. No es peligroso, es que nos manden en un orfanato. Bauti, dale, dale. Pónganse a hacer dedo, dale. Este, este. A ver, este. No, este no va a pagar. Este, este, este. Nadie nos levanta aquí. A ver. Este, 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 este. Acá. Este. Este que no se... Ahí viene, este. Este el barrio. Viene. ¡Bum! ¡Vantámonos, chicos! ¡Vamos hasta la ciudad! ¿Nos podés llevar? Bueno, dale, vamos. ¡Bien! 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 Hola, eh. Hola. Fuerte, eh. Sí, sí, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Yo doblo antes, eh. Si quieren, lo dejan el cruce. Sí, sí, buenísimo. Muchas gracias. Sí. ¿Qué andan haciendo ustedes por acá? Eh, nosotros somos tres hermanos que vamos a visitar a nuestros padres que están en capital trabajando. Sí, claro. ¿Sus padres? Sí. Sí, se nota que los tienen bien cuidadictos ustedes. Sí, sí. Nos tratan mucho. ¿Y? ¿Van cómodos? Uh, deprimadón. Shh. Eh, muy cómodo, señor. Che, a ver si alguno de ustedes me puede alcanzar los cigarrillos que está ahí en la guantera. Yo, 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 yo se los alcanzo. Por favor, pía, cambia esa carucha. No puedo, no puedo. Sí, terrible. ¿Qué está pasando? Señora, el teléfono para usted. ¿Quién es? La señora Mechita. No, no, no. Lo único que me falta es que me siga cargando con lo de soledad. Usted, a la cocina. Vamos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Hola? ¿Sí? ¿Ah, cómo le va? ¿Sí? ¿Qué tal, Mechita? No, no, no. Tía no está, no. ¿Cómo? Claro que le puedo dejar un mensaje. A ver, dígame. Ah, que la felicita por la nota de la revista Champagne y por la capacidad para soportar eso. Muy bien. No, no hace falta que lo anote. Gracias, eh. Adiosito. ¿Qué es lo que tengo que soportar? Ah, no sé, no le pregunté. ¿Cómo que no le preguntaste? ¿Cómo que...? Conseguime esa revista. Pero si sale mañana. Si Mechita la tiene es porque debe haber salido. Así que conseguime esa revista ya, Elsa. No, gracias, Pedrín. Pero Florencia me preparó un montón de comida y bueno, tengo que terminar. Hola, mi amor. Desaparecí de mi vista ya. No te hagas el enojado porque es peor. Eh, hace lo que quieras, ¿sí? A mí no me interesás, no me interesa nada tuyo. Tenemos que hablar. ¿De qué? No tengo nada que hablar con vos. De casamiento tenemos que hablar. No, porque yo no me voy a casar con vos. Y tarde o temprano todo el mundo se va a dar cuenta que vos no estás embarazada. A ver si la entendés. Eh, tranqui, Mari. ¿Vamos? Sí. Mariano, no te vayas. Mariano, volvé acá. Mariano, te voy a seguir a donde vayas. ¿Lo entendés? Bueno, espero que tengas auto. Mariano. Mariano. La luna más sano hizo la tarea. Tu papá te va a retar, Juanita. No me va a retar nada. ¿Por qué? Nunca va a haber esta nata. Pero pará, Juanita. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué le pasa? Dejará, está mal. ¿Pero por qué está mal? Eh, no te lo puedo decir. Le dije que no se lo iba a contar a nadie. Bueno, pero Zana, yo no soy nadie. Yo soy la hermana, así que contame. Está mal por esto. No, Lana, decí. Bueno, ya les dije. Juan no estaba. Y yo voy a pasar en otro momento. ¿Pero a qué hora vas a pasar? Ay, no tengo más nada que contarle, chico. Hola, dale. Vamos a hacer las ensaladas. Vamos, rapidito. Ah, Camila. Los chicos todavía están en la huerta. No, en la huerta no están, ni en el gallinero tampoco. A lo mejor fueron a sembrar en el otro terreno. Igual es raro, Ana. Siempre a Hernán a esta hora le agarra hambre. Los voy a buscar en la camioneta. No quiero, no quiero, no quiero. Dale, andá, dale, Fer. No quiero, no quiero. Bueno, ¿sabes qué tenés que hacer? Si Inés se le pega a Lucas todo el día, vos tenés que hacer lo mismo. Te tenés que pegar a Lucas. Sí, pero Inés siempre fue más mandada que yo. Yo no me animo, no me animo. ¿Es eso o es que ya no te importa? Sí que me importa a Lucas, pero parece que se cansó de mí. Ahora gusta a Inés. No, nada que ver, vos le re gustás. ¿Por qué estás tan segura? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque me lo dijo. Me dijo que está con Inés solamente porque le da lástima. Pero como amigos, nada más. ¿En serio? No te voy a mentir, ¿no? Ay, gracias, Cande. Lo voy a ver. Dale, suerte. Gracias. No. Ay, mi amor. Bueno, venía que te quiero mostrar una rosa nueva. Bueno, dale. Inés, es Valeria para vos. Ay, no puedo. Me voy al granero. La llamo después. Bueno. Esperá, ya te alcanzó, ¿sí? ¿Vas a salir? Voy a llevarle unos apuntes a Lucas. Ah, ¿y él te los pidió? ¿Qué te importa? No, no. Decía porque hoy dijo que se iba a la biblioteca del centro y no volví hasta tarde. Ay, Juanita, te estaba buscando. Tienes que hacer firmar la nota. Ni pienso. Ay, Juanita, si vos no la firmás, la señorita te va a poner otra. ¿Y qué? La vuelvo a arrancar. Bueno, pero si la maestra te llega a mirar el cuaderno, va a llamar a papá. Tenés que hacerla firmar, Juanita. Para vos es fácil, porque papá te quiere. Ay, a vos también te quiere, Juanita. Pero no como a ustedes. Si vos le pedís que te ayude con la tarea, te ayuda. En cambio, para mí nunca tiene tiempo. Es divina. Divina sos vos. Bueno, ¿me ayudás a plantarla en el cantero? Dale, vamos. Cande, ya junté las cosas de Mariano. ¿Juntamos? No lo podemos plantar mañana porque tengo que ir con los chicos. ¿Vas a llevar vos las cosas de Mariano? Sí, me lo pidió ir en el recreo y tengo que ir. ¿Pero no lo pueden llevar ellos? Es que me pidió que fuera. Bueno, está bien. Si el año que viene te sobra un minutito, sabes dónde vio. El paso lo visitas a Mariano. No, Matías. Matías, pa' Cande. Vamos. Eh, sí. ¿Y ahora por qué frenamos? Lo tengo que atar. Eh, ¿atarás a quién? Al toldo. ¿No ves que se asustó? Ahora vengo. No toques nada, ¿eh? Eh, bueno. ¡Ay, qué susto me pegué! Dios mío. Chicos, ¿han y Joaquín habrán encontrado la nota? ¡Qué corno me importa la nota! Lo único que me importa ahora es escaparme de acá. Sí, la verdad que no nos gusta la gente que usa revolver. Ahí está distraído. A la cuenta de tres salimos, ¿sí? Sí. Uno. Dos. Dos. ¡Ey! ¿Qué hacen? Eh, eh, no. Nada. Bajamos a estirar la pierna. Sí. Sí. ¿Sabe una cosa, don? Eh, no dieron cada hora de ir caminando. Sí. Sí, siga usted nomás. No se preocupe. No, 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 no. De ninguna manera. Yo no voy a dejar a tres chicos solos en el medio de la ruta. Usted es tan loco. Suba que los llevo. Va, los llevo hasta el cruce, ¿va? Va, 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 va. Dale, dale, dale. Ah, Joaquín. ¿Y los chicos? No los encontré. Qué raro. ¿Dónde habrán ido sin avisar? No sé. Miren lo que encontré en el árbol. Eh, eh, a ver, fíjate. Queridos Joaquín y Ana, fuimos al centro a comprar unos regalitos para Agustín. Así nos perdona más rápido. Vamos a volver más tarde, Tiago, Bauti y Hernán. Sí, ya, bueno, esto es el colmo. No, porque después del lío que armaron, ahora se van sin pedir permiso. Bueno, acá te traje ropa, toallas, compacts, clima. Ay, lo malo. Eh, eh, pa. A ver. Uy, qué bueno. Compact. Mariano, vos abriste el camino. Ahora anda preparando un lugarcito acá que yo te sigo. Pero, Javier, basta de molestar que no es irse a vivir solos. ¿Y pero por qué? ¿Sabés qué copado debe ser vivir sin que nadie te controle? No, Javier, no es copado vivir solo. Es horrible estar solo, sin alguien del mundo. Pero vos qué sabés, vos no podés hablar. Si vos viviste con tus viejos hasta que te escapaste. Sí, sí, pero me imagino que debe ser así. ¿Quién será? Pedro, seguro. ¡Soledad, qué haces acá! A vos no te puedo seguir, pero acá andé sí. Así que esta es tu nueva casa. Un poquito chica para los tres, ¿o no? Hola. Sí, soy yo, ¿quién es? Soy yo, Ana. Bueno, ya que no me escuchó en su casa, lo llamo a ver si tengo más suerte. No creo. Por favor. Esos chicos son buenos. Le pido una última oportunidad, ¿sí? Eso ya me lo pidió la otra vez. Esa fue la última. ¿No se da cuenta que esto va a ser un ejemplo para los demás? ¿Ejemplo de qué? ¿De autoritarismo? Mire, no me importa lo que usted piense. Y hágame el favor, no me moleste más. ¿No podés dejar tu plan para después? Orba, no es un buen momento. Bueno, si lo decís por los gritos, nunca va a ser un buen momento. Papá vive gritando. Y encima hasta la otra la tenemos que filmar. ¿Qué hacen? ¿Están escuchando detrás de la puerta? Sí. No, no, no te estábamos escuchando detrás de la puerta. Te estábamos esperando. Toma, firma, ve. ¿Y por qué no hiciste la tarea? Eh, me... No, no sé, me olvidé. Ah, te olvidaste. Ah, mira qué bien, así que te olvidás. Ahora durante un mes no vas a ver televisión, vas a ver cómo no te olvidás más. Será posible. Oh, problemas. Bien, bien. Eso sonó tu plan. Me senté... ¿Querés que te preparé un jugo, amor? No. Lo que quiero es que te vayas de esta casa. Bueno, no te vas a ir. No te hagas problema. ¿Nos vamos nosotros? Sí, nos vamos. Bueno, está bien. Total, yo tengo todo el tiempo del mundo para estar. ¡Vos estás enferma! ¡Para, para, Mariano! ¡Para, para, cálmate! ¿Qué es lo que querés? ¿A qué viniste? Vine para ahí. Tenemos que firmarlo y llenarlo. Es el plan oficial. Mirá lo que hago con el plan oficial. Mirá lo que hago con el plan oficial. ¡Toma! Muy bien. Yo no quería llegar a esto, pero vos me obligás. ¿Qué vas a hacer, Soledad? Ya se van a enterar. ¡Ay, me quiere arruinar la vida! ¡Me quiere arruinar la vida! ¡Vale, Soledad! Nosotros te vamos a ayudar. ¡Ah, por fin! ¿Cómo te fue conmigo? Mal. No quiso irme. Bueno, entonces ahora me va a escuchar a mí. ¿A mí? ¿A mí, abuelito? ¿Qué? Tomá, es de Pancho. Vino tu amigo. ¿Y por qué lo dejaste afuera? No, no, no lo dejé afuera. Estaba medio apurado. Entonces se fue. Pero me dijo que te dé esto, que es una cartita de los chicos, que se lo dieron. Bueno. En el kiosco. Tomá. Leela vos, por favor. Y que no sea una carta donde avisan que van a llegar más tarde porque los mato. No, mira. No es eso lo que avisan. ¿Cómo que es entonces? Los chicos se escaparon. ¿Cómo que es? Sí, se escaparon porque no querían ir a un orfanato. ¿Cómo? Pero no puede ser. Voy a buscarlos. Joaquín. Joaquín. Vení, por favor. Joaquín, vení, por favor. Joaquín. Bueno, chicos, voy al baño. No se muevan de acá. ¿Está claro? Sí, está claro. Ahora, ahora es el momento para escaparle al secuestrador. ¿Cómo sabés que es un secuestrador? No sé, pero no me voy a quedar a averiguarlo tampoco. No, no, pará. Y mirá si nos encuentra en la ruta y nos dispara con un chumbo. Nadie va a caminar por la ruta. Síganme, ¿sí? Nadie va a caminar por la ruta. Algo, algo volvió. ¿En serio? Eso sí. Obvio. Bien, bien, zapamos. Che, te hago. La verdad que para ser medio aquí tenés buenas ideas. ¿Viste? Ay, tu baranda. ¿Qué horror? Tenés razón, pero... ¿Para dónde? No, no. ¿Por qué salí de acá? No, no. ¡Para no! ¡No! 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 Papá filmó la nota. ¿Cómo hicieron? Luisa nos echó la culpa porque no te reten a vos. ¿En serio? Y por mí, son las mejores zonas del mundo, Lu. ¿Por qué lloran? ¿Qué te importa? ¡Andate! ¡Andate! ¡No puedo! ¡No sé! ¡Se me trabó la puerta! ¡Qué difícil! ¡Ay, por fin, Elsa! ¿Dónde estabas? En el editorial. Esta revista todavía no está en los kioscos. ¿Cómo no está en los kioscos si Mechita la consiguió? Tiene que estar a la venta en los kioscos. Si no, ella debe tener algún contacto que yo no tenga. ¡Dámela! No, no, no. No vale la pena. Yo ya la leí y no tiene nada, nada, nada interesante. ¡Te conozco! ¡Dame esa revista! ¡Yo la quiero! ¡Dame! ¡No! ¡No! ¡Te digo! A ver... ¡Ah! ¡Mira! ¡Familia Más inaugura hogar de huérfano! ¡Ay, esa rubia tarada! ¡Cómo la mataría! ¡Y ese viejo inmundo! ¡Qué horror la foto! ¡No! ¡Pero yo no veo ninguna foto acá mía! ¡Pía, quédate! ¡Mira! ¡Mira! ¡Acá hay una! ¿A dónde? ¡No! 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 ¡Esa no es una foto mía! ¡Son esos mugrientos abrazándome! ¡Pero no se ve mi cara! ¡Se ven mis manos! ¡Pero las manos con brillantes de pía para chicos se ve eso! ¡Pero qué me importan las manos! ¡Yo quería mi foto! ¡Me entendés! ¡Mi foto! ¡Dame el teléfono! ¡Ay! ¡Que no pase nada! ¡Dios! ¡Hola, Ana! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Lucas está? No. ¡Ah! ¡Todavía no volvió de la biblioteca! No, no fue para la biblioteca. Vino Fernández y se fueron a la escuela. Mira. ¿Querés que le diga algo? Eh... ¡No! ¡No hace falta! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Tali! ¡Tali! ¿Qué te pasa? ¿Qué te hicieron esos monstruos? Hace una hora que se encerraron y no me quieren decir por qué lloran. Yo sé por qué lloran. ¡Las echaron del colegio! Juan y tu mamá echaron a tres mocosos de porquería del granero. Y ellas son muy amigas de ellos. ¿En serio? ¿A quién es? Flor. Flor. ¿No lo viste, Matías? Seguro que está arriba. Con vos quería hablar. ¿Qué te pasa? Tengo cosas que hacer. ¿Por qué me dijiste que Lucas se había ido a la biblioteca del centro? Ah, ¿no fue? Sabés muy bien que salió con Fernanda. Ah, bueno, a eso me gusta. Es porque hacen linda pareja. Bueno, te conviene que no hagas linda pareja. ¿Por qué? Porque si ellos se ponen de novios, vos les vas a pasar muy mal. Ah, pero qué miedo. ¿No sabés qué miedo que te tengo, Inés? No, a mí no. ¿Pero a mi papá? ¿Cómo te crees que le caería enterarse que su sobrina sale con el jardinero? No se va a enterar. Y de última es tu palabra contra la mía. Vos decís que a verdad y yo digo que es mentira. Corre, Tienes. Tengo cosas que hacer. ¿Pero cuántas veces te lo tengo que decir? Ese fotógrafo es un imbécil, Esteban. Necesito hacer otra nota. ¿Pero qué no entendés? ¿No entendés que necesito aparecer como la mujer de sociedad que más ayuda a sus huérfanos? ¿Ah, no? No, no. No lo podés hacer. Y decime una cosa. A cambio de un chequecito para tu fundación, ¿tampoco lo podés hacer? Matías, ¿dónde estás? Te necesito. ¿Puedo pasar? Te necesito. ¿Problemas con mi inquilino? No. No, con Mariano no, nada que ver. Al contrario, está re mal, pobre. ¿Y entonces? No, Inés, está insoportable. No lo aguanto más. Bueno, yo todavía no lo planté. Te estaba esperando. Dale. Espérame que guardo esto y vamos. Acá está mi caja secreta. Dale, ¿vamos? Inés, ¿qué haces? Me asustaste. Te estaba esperando. ¿Y para qué haces ahí escondida? ¿Te acordás que me dijiste que era tu palabra contra la mía? No, no empieces con eso. No tengo ganas de discutir. No, yo tampoco tengo ganas de discutir. Solamente quería avisarte que se te cayó esto. Ahora tengo la prueba que salís con el jardinero. No, Inés, venís para acá. Dámelo. Inés. Inés, venís para acá. Vos, señor. Los odio. ¿Por qué se fueron esos tarados? No sé, Oreca, mi. Yo también los odio. Tiago y Ana nunca me habían dejado sola, Ana. No te preocupes. Los chicos van a volver. María va a saber. No me mientas, nena. Los que te dejan nunca vuelven. Tranquilos, chicos. Pronto se va a abrir esa puerta y va a aparecer Joaquín con los chicos. ¿Vieron? ¡Joaquín! ¡Joaquín, chica! ¿Joaquín y los chicos? Los busqué por todas partes. No los encontré. ¿Para dónde vas? Arreglar cuentas con mi hijo. No, Joaquín, por favor. No quiero que nadie me frene. ¡Ábrate, ábrate! No podemos, Tali. Estamos hablando de cosas privadas. Para que sepan, ya sé que echaron a los rotosos al lado. ¿Qué? ¿Quiénes echaron? Ah, sí que no sabían nada. Luisana, Luisana, te estaba buscando. Te están echando a los chicos del granero. ¿Quién te lo dijo? ¡Habla, medio metro, decime todo lo que sabes! ¡No te pienso decir nada! Si no hablaste, vamos a hacer cosquillas hasta que te hagas piso encima. Está bien, está bien. Lo único que sé es que tu papá echó a Baucheta Arnaña Santiago. Pero papá no los puede echar. ¡Vamos! ¡Tali! Pia, ¿es verdad que van a echar a los chicos del granero? Ay, eso no es asunto de ustedes. Sí que es porque ellos son nuestros amigos. ¿A dónde está papá? Tu papá no se ocupa de estos temas. Luisana, la directora soy yo. Y desde mañana, esos tres salvajes van a ser trasladados a otro hogar. Tali, mi amor, vamos. Tu baño está listo. Florencia, ¿alguna novedad? Sí, hay una novedad. Y muy mala. Permiso. Por tu culpa los chicos se escaparon. Ah, claro, por mi culpa. Por favor. Como si fuera la primera vez que se escapan. Además, esos son chicos de la calle y no están acostumbrados a estar en el mismo lugar. Mirá, cerrá la bronca. Usted la parto de un cachetazo. Soltame ya mismo. Sos son insensibles. Soltame, por favor. Un insensible sos, eso sos. Si no salís ahora mismo a buscar a los chicos, le digo a tu mujer que soy tu padre. Vos no le vas a decir absolutamente nada. Ah, no. Sí, le voy a decir. Pasa acá que están gritando.